Es difícil esto del tema de tirar y acertar, porque dicen que la experiencia es un grado y es cuestión de practicar. Atención, porque vamos a comprobar si esto se cumple además en la cocina. Los mayores de la Ribera Baja del Ebro se han reunido esta misma mañana para cocinar arroz con pollo en alforque. Y con ellos ha estado nuestra compañera Miriam, que Miriam, te paso el testigo. ¡Qué bien huele por aquí! El arroz con pollo y conejo me llama. ¿Qué ingredientes lleváis ya echados? Pues llevamos pollo, conejo y verduras, pimiento, cebolla, tomate, todo un poco. ¿De qué pueblo son ustedes? De la Zaira. ¿Y se cocina bien la Zaira? Sí, yo creo. ¿Saben que pueden ganar 200 euros de premio? Bueno, pues si caen bien recibidos serán. ¡Ole ese pinero cortando ajito y cebolla! ¿Cómo va? Pues muy bien, si quieres picar un poquico, pero con este cuchillo mal. Oye, casi que espero, ¿vale? A picar arroz mejor, porque es tu acción crudo, ¿no? Arroz, no sé si te daremos. ¡Vaya! ¿Por qué? ¿Eh? Porque no nos quedará. Que yo me porto bien. ¿Me presentas a la cocinera? Pues mira, se llama Concha Valero. Concha, ¿cómo va la cosa? De primera. ¿Con mucho amor? Mucho, todo. ¿Cuál es el secreto para hacer el mejor arroz? Poner todo el corazón en la paellera. Más hay que comer, devorar, no te convido a comer, pues más hay que comer, devorar. Olé, ya está. Oye, esas jotas, ¿va a salir el mejor o que gracias al cante? Esa va a salir bordada, ¿eh? ¡Olé! Ese arroz va a salir el mejor. ¿Va a salir el mejor porque la alegría de la jota? ¡Hombre, claro! Pues sí, muy bien, oye. ¿Qué habéis echado de momento? Hemos hecho conejo y pollo, lo que estaba en las normas. Y ahora echaremos las verduras y todo eso. Y luego caldico de pollico y por ahí agua. A por todas, ¿eh? A por todas. Seguro que no ganamos, pero bueno, a por todas. Lo importante es participar. Exacto. Somos buenos perdedores. Cinco olivas. Gelsa nos ha cantado una jota. ¿Qué hay por aquí? ¿Nos cuenta un chiste? No sabemos. Yo no sé ningún chiste. Celia, ¿cómo va el arroz de quinto? Cojonudamente no lo ves. Mira, le hemos sacado el conejico y no lo vas a pisar, que nos joderás. No, 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 por Dios. No querrías sopearos vuestro arroz. No piséis al conejo, que el conejo a veces es bueno, ¿eh? ¿Vais a ganar o qué, Celia? Con esa intención lo hacemos y no ganamos igual no lo condenemos. A probarlo. ¿Todo este ajito vais a echar? Sí, son 40 aseraciones. Luego habrá que no besar a nadie. No nos besamos, hoy no, hoy no. Bueno, Alforque, vosotros jugáis en casa. Ya, ya, ya. ¿Anfitriones? Claro. Muy contentos, ¿no?, de ver el pueblo con tanta gente. Hombre, encantado de la vida. ¡Viva Sastago por aquí! ¡Viva Sastago! ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Supervisando. Desde luego, muy bien. Las mujeres supervisando y ellas cocinando. Un día muy fresquito aquí debajo y lo demás muy bien. Muy bien montado, ¿no? Y aprovechad de los maridos que hoy hacen comida, ¿eh? Que luego en casa... ¡Nanay! 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 ¡Vais a todo! ¡Me cojonudo! ¡Me cojonudo! Porque los de Quito somos así y muy pescadores. Somos pescadores. Y la gana va a estar muchos besos a todos. Bueno, pues desde la comarca Ribera Baja del Ebro hemos organizado este día para las asociaciones de la tercera edad. Y estamos muy contentos porque están representadas ocho asociaciones. Y, bueno, lo hemos hecho sobre todo para que ellos disfruten. Desde la comarca les hemos proporcionado las goteas de butano, hemos montado las mesas. Y luego los ingredientes, la carne y el arroz, el ayuntamiento. ¡Se lo va a ganar! ¡Va! 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 Arroz echado, ¿cuántos minutos necesita de reposo? Pues de reposo después de una cocción de doce minutos o catorce, pues cinco, siete minutos, por ahí, por ahí va. ¡Ay, qué hambre! Ya está casi, ya está casi, ¿no? Pues pronto, pronto estará. Señoras, ya os queda nada, dos minutos. ¿Qué decimos? ¡Que ganen mejor! Pues entonces tenemos que decir que los mejores han sido sástagos. Han llevado ese cheque regalo felicidades de 200 euros. Habrá que ir al Forque a probarlo. Bueno, en otra ocasión será. Señores, antes hemos estado...